Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Se terminaron las vacaciones para Santos. Hoy reportan a la pretemporada en sus instalaciones. Luego de no poder clasificarse siquiera al play-in del clausura 2024 que disputa actualmente su liquilla, serán 8 semanas de intensa preparación la que tenga Santos Laguna para afrontar el torneo Apertura 2024 en el balompié mexicano, así como la segunda edición de la Leeds Cup en Estados Unidos, donde se medirá al DC United y al Atlanta United. Ambos equipos de la MLS, las canchas de entrenamiento del territorio Santos modelo TCM, pongirán como sede para que los albiverdes al mando del cuerpo técnico encabezado por Nacho Ambriz, inician sus labores con el objetivo de llegar en la mejor forma al comienzo de una nueva campaña. Tanto hoy como mañana y el viernes de la presente semana, los verdiblancos realizarán pruebas físicas y médicas correspondientes, divididos en grupos bajo la supervisión del área de ciencias aplicadas del club, mientras que el sábado comenzarán los entrenamientos en forma. Al término de la sesión matutina del próximo domingo 19 de mayo, los guerreros se trasladarán hasta Allende, Nuevo León, donde se concentrarán prácticamente dos semanas en el complejo de la Cruz, al pie de la Sierra Madre Oriental. Los de la comarca se enfocarán de lleno en temas tácticos de fuerza y actividad futbolística, con dos encuentros de preparación en tierras neoleonesas y con un clima caluroso y húmedo. Se tiene programadas jornadas dobles y triple turno, tanto en las canchas de entrenamiento como en el gimnasio. El conjunto santista culminará su etapa de trabajo en la salida de la Sultana del Norte rumbo a Ciudad Victoria, Tamaulipas, el próximo sábado 1 de junio. Tras un día de descanso, el lunes 3 del siguiente mes, retomarán sus actividades en el Centro de Alto Rendimiento del DSM. Por otro lado, el posteo de Santos para homenajear a Jesús Molina es el día que anunció su retiro. Jesús Molina anunció su retiro del fútbol tras 17 años de actividad mediante una emotiva conferencia de prensa. Con lágrimas en los ojos, el ahora ex centrocampista de último paso por Pumas Unam se despidió de la actividad profesional y recibió el afecto de la gran mayoría del mundo del balón vio mexicano. Uno de los clubes que reaccionó a la noticia fue Santos Laguna, equipo en el que Molina, de 36 años, jugó entre el 2015 y 2017, conquistando dos campeonatos, el clausura 2015 y el trofeo campeones de campeones de ese mismo año. Mediante un posteo en sus redes sociales, los guerreros aprovecharon a saludar al nacido en Hermosillo y le agradecieron por las mencionadas conquistas. Tu entrega para conseguir el título del clausura 2015 y en el campeón de campeones 2015 quedará para siempre en nuestra historia. Muchas gracias y éxito en una nueva etapa. Escribieron junto a una foto de Molina con la camiseta albiverde. Vale destacar que en total Molina disputó 84 partidos con el conjunto de Torreón a lo largo de estos encuentros. Consiguió anotar 4 goles, dio 2 asistencias y recibió 24 tarjetas amarillas. Por último Mazatlán FC o La Liga 2 en Francia. Las nuevas opciones de JJ Macías fuera de Chivas. JJ tiene un panorama complicado en el club deportivo Guadalajara pues el canterano de Chivas no es del agrado de su director técnico Fernando Gago con quien incluso ha tenido roces personales debido a la falta de minutos de juego de este clausura de la Liga MX donde ya ha sido borrado en las últimas convocatorias en la liguilla. Gago tiene como primer delantero a Ricardo Marín y como suplente a Chicharito Hernández motivo por el que luce más complicado que JJ pueda ganarse un lugar en el once inicial aún más en el próximo semestre donde se estima que Javier tenga un mejor ritmo de juego. No estaría claro si esta sesión sería una opción a compra pues en algunos casos el Guadalajara se ha reservado este derecho. José Juan Macías tendría la oportunidad de regresar a España en segunda división. Según el reporte de Alejandro Ramírez de TV Azteca, JJ Macías también tendría una oferta del Sporting de Guijón en la Liga 2 en España. Club propiedad del grupo Orleji, dueños del Atlas y Santos Laguna en la Liga MX. Hay la alternativa de ir con Nacho Ambriz a Santos, que no sé qué tanto pueda premiar el sueldo del jugador. La otra que le ha propuesto el grupo Orleji, vente con nosotros. En Europa tenemos un equipo, es un proyecto ambicioso, donde sería punta de lanza, reportó Ramírez. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.